La colonización de África La colonización de África La última guerra india Que se llamaba The Ghost Dance War O la guerra de la danza del fantasma Se convirtió en una... Tuvo un final triste y sangriento El jefe Sioux Sitting Bull O toro sentado Fue muerto Mientras estaba en arresto Pronto 200 Sioux Murieron en la batalla de Wondetni En el sur de Dakota Muchas gracias y adiós